El estadio que se va llenando de alegría, déjenme decirles que esta efervescencia no se vive en ningún otro lado. Estamos listos ya. Dejaremos que el trámite decida quién vencerá. ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Les habla Fernando Paloma junto a Mario Alberto Guatador Quimpe. Hoy habrá acción en la liga de Portugal. ¡Qué espectáculo, Marito! La verdad que el condimento para ver este partido tenemos por todos. ¡Vengan por todos! Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Con altas probabilidades de pegar un buen susto avanza este equipo. Tiro de esquina al centro del área. Acá termina la jugada. Se enredando desde el fondo. Alentón ha cantado a Maravilloso. Ha cerrado ese gol a Rondes Artero. Un campeón. Y tengo leando a ver lo que es capaz de hacer un artero más alto. Impresionante. Rondes Artero. ¡Vengan! Y sigue cayendo las oportunidades. Y esta no se transforma el gol. El empate sigue estando vivo. Y el arco es el protagonista. Gracias a Maravilloso. Se nota que aún la mente de la ocasión perdida por culpa del poste. Siga, siga, dice la jueza. Se pone adelante con esto. Se ha cruzado en la línea del disparo. Ahí lo dejó sentado al rival. El defensor que logra cruzar bien. ¡Endo se amadísimo va el arco rival! ¡Ey, vele ya! ¡Ese le mintieron hinchada! ¡Qué manera de sacarle la pelota! ¡Voy! ¡Voy! ¡Estrada! ¡La pelota al costado! ¡Voy! 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 Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Está presionándolo en el fondo. Está presionando la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Está presionando la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Está presionando la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Está presionando la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Está presionando la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Está presionando la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. ¿Qué manera de terminar un partido más bien? Un gol puede venir en cualquier momento, a pesar de que quedan pocos minutos para terminar el partido. Ya vamos por los 37 minutos del segundo tiempo. 5 minutos y el resultado ya será oficial. Un gol puede venir en cualquier momento, a pesar de que quedan pocos minutos para terminar el partido. Un partido igualado desde el mismo marcador. Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales. Así lo convierte. Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes. Lo ha tapado. ¡Espectacular! Termina en gol, cuenta calma. Qué tranquilidad, qué nervios más templaditos. Ha clavado el penal. Y se prepara para cobrar un penal trascendental. ¡Atajadón! ¡Maravilloso! Y marca desde los 12 pasos. Preparado ya para patear esta pera máxima o una máxima pena si no lo convierte. ¡Pega el palo! ¡Y la pelota dentro! Se prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete, se terminó todo. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, ¿eh? Momento de alta tensión. El partido puede quedar definido acá. Acá el que falla, pierde. ¡Picó la pelota! ¡Le quedó el arquero! Si no lo sabe patear, fuerte y al pecho del arquero. Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. Y metió la pelota en el fondo. Y ahí está toda la mirada puesta a ser él. ¡Enorme, gigante! ¡El portero se queda con ella! ¡Qué monumento le van a hacer este arquero! ¡Todo su equipo confiando en su botina ahora mismo! ¡Si lo mete, gana! ¡Y gol! ¡Acabó el penal del triunfo! La verdad es que este jugador no deja de sorprendernos. ¡Qué bien que le pega la pelota! La verdad es que en un partido como este, que se defendía más que los que atacaban y encuentran un gol, es milagroso. ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Gracias!